hola amigos bienvenidos a su canal arte en tus manos para hoy les voy a enseñar cómo hacer este cubre silla de muñeco de nieve espero que me acompañe hasta el final para que aprendan a realizarlo junto conmigo es un paso a paso sencillo la verdad económico y sé que les va a decorar muy lindo muy bonito su hogar si no lo puse al iniciar el vídeo al final les dejo la foto de cómo queda este trabajo ya exhibido en una silla espero que les guste recuerden que no solamente pueden hacer este personaje pueden hacer otros y también recuerden que no solamente puede ser cubre silla sino que la idea puede ser también para realizar un cojín listo entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal arte en tus manos bueno y estos son los materiales que necesitamos para el trabajo de hoy tengo guata prensada de esta que mide aproximadamente 5 milímetros si la encuentran forrada muchísimo mejor si yo no la encontré entonces estoy utilizando de la que es prensa de la que es más apretada por decirlo así en este caso va a utilizar fieltro blanco naranja verde y de esta escocesa si quieren utilizar otras telas por ejemplo como la suavetina lo pueden hacer porque la suavetina se puede lavar mucho más fácil listo que el mismo fieltro pero entonces aquí se lo puedo mostrar con fieltro para que vean como quiera algodón de relleno silicona caliente agujas alfileres y los correspondientes a los colores tengo una cinta métrica marcadores el bolígrafo para tela un lápiz también necesitamos tijeras botones decorativos y si de pronto se me ha olvidado algún material recuerden que en la descripción en la parte baja si ahí ven el nombre del canal en la parte baja allí está la descripción de este vídeo se deja la lista de materiales y en este caso los moldes que se necesitan para decorar la carita del muñeco porque a continuación les voy a explicar cómo vamos a sacar los moldes para realizar este proyecto bueno a continuación pueden ver una foto porque preferí tomar la foto para que quedara muy bien explicada las medidas de este molde a mano derecha como pueden ver está la base del cubre sillas que mide 50 centímetros el cubre silla va a tener 50 centímetros porque es la medida que tiene aproximadamente las sillas estándar si lo quieren más ancho los hacen más ancho si quieren más delgado o más angosto esa decisión de cada uno de ustedes eso es lo que tiene de ancho 50 el largo como lo pueden ver de derecha a izquierda mide 61 centímetros esto varía también de la altura de su silla la mía tiene 61 aproximadamente entonces de ese de esa altura lo voy a hacer este por ejemplo este molde sirve para que hagan cojines también los cojines los harían con medidas un poco más pequeñas listo pero la idea es perfecta también para hacer cojines bueno continuando con que es un cubre sillas entonces la medida que tiene la parte más recta mide 39 centímetros si 39 centímetros como pueden ver arriba y abajo eso equivale la parte recta del cubre sillas y la curva como la pueden ver esa curva en realidad mide 22 centímetros 39 más 22 nos da entonces 61 que esa es la altura listo entonces 50 de ancho 61 el largo ustedes ven si lo quieren poner redondo como lo hice yo cuadrados y o recto o en triángulo ya ustedes deciden cómo lo prefieren cómo les gusta más a continuación les voy a mostrar entonces cómo queda cortada las piezas bueno aquí la cámara no me lo alcanza a captar totalmente pero este es el cuerpo en guata entonces guata oso o entretela le dicen también con estos que ponen en las colchas en la sábana de las camas entonces de esta vamos a cortar 22 piezas a ras de molde a ras 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 de molde aquí tengo también las piezas en la tela para que voy a ir mostrando para lo que corresponde a la cabeza del muñeco de nieve acá está 50 centímetros de ancho la altura es 39 lo que corresponde a la cabeza y como pueden ver corte a ras excepto en el extremo de arriba porque es donde necesito unir el gorro aquí tengo el gorro le voy a poner la medida de aquí que es 21 22 22 centímetros 22 centímetros y de esta también vamos a cortar dos piezas listo y como pueden ver corto a ras de molde excepto en la parte baja que debo dejar una pestaña para poderla unir con la cabeza del muñeco de nieve listo entonces ahí están las piezas dos de guata dos de la cabeza y dos del gorro bueno otras piezas que vamos a necesitar es que yo a este muñeco de nieve le voy a colocar ojos en este estilo ustedes verán si lo hacen igual o quieren ponerle solamente pepitas o botones entonces están los ojos son dos piezas para la nariz son dos piezas para la bufanda estas son dos piezas listo de 50 50 es el ancho y bueno 50 sería el largo digamos que aquí sería el largo y el ancho 9 centímetros y para el de la decoración o el ribete del gorro entonces también son 50 de largo y el ancho serían 9 centímetros listo entonces esas son las piezas que vamos a usar vamos a empezar a coser para darle forma bueno para empezar vamos a tomar una de las piezas de la cabeza del muñeco de nieve una del gorro listo para que se vayan dando una idea y una de lo que es el borde del gorro entonces lo que voy a hacer es que voy a enfrentar por decir así derecho con derecho en cuanto al gorro y el borde del gorro el ribete o lo que hace que se vea decorativo este recuerden que tiene 9 centímetros entonces lo voy a doblar en el centro y lo voy a poner en el borde voy a procurar que me quede muy parejo y que me quede en el borde y también voy a colocar el gorro listo voy a colocar el gorrito aquí y voy a ir ajustando con alfileres esto lo voy a hacer con las dos piezas tanto la delantera como la trasera del cubrecillas entonces coloco el borde del gorro y el gorro al mismo tiempo ya les muestro cómo queda o cómo lo ajuste porque todavía no lo he cosido sino que ya lo tengo ajustado miren que si pueden notar este es el derecho este es el derecho este es el derecho de el muñeco de nieve y este va a ser el borde entonces esto es lo que hago hasta el final hasta aquí por eso es que las piezas todas tienen que medir por ejemplo en este caso el ancho del cubrecillas de 50 centímetros entonces todas las piezas deben medir 50 centímetros y solamente dejamos pestaña en el gorro en la parte baja y en la parte de la cabeza ya cuando cosamos entonces esto nos va a quedar mejor esta es una pieza y miren que aquí ya tengo la otra lista esto aquí tampoco la he cosido solamente la ajuste con alfileres ahora lo que tenemos que hacer es puntada recta tipo máquina en esta parte y lo mismo en la otra por ahora eso es lo que vamos a hacer ya les muestro cómo bueno aquí ya cosí tanto la parte delantera como la parte trasera del cubre silla entonces aquí ya queda cosido las cuatro piezas se puede decir porque es la cara la decoración del gorro y el gorro como tal listo entonces así va quedando y esto lo vamos a planar porque cuando lo unamos entre las dos entonces esto queda plano y nos va a quedar de esta forma que se pueden ayudar con las manos o con las tijeras para que vayan aplanando bueno ya aquí lo he aplanado bastante recuerden que con las dos piezas hacemos lo mismo y ahora aquí tengo la pieza que corresponde a la bufanda entonces lo que hice ellas miden nueve centímetros entonces lo que voy a hacer es unirlas por decirlo así en el centro en la parte de atrás y sujetarlas con alfileres esto es para que me quede organizado para que quede también del mismo tamaño los dos de la parte de atrás y la parte de adelante concuerden y nos quede bonito el trabajo listo esto es lo que voy haciendo si quieren pueden ayudarse con un poquito de silicona yo la tengo sugerida entre los materiales porque a veces se facilita entonces pueden hacerlo también pegar con silicona la pieza para que ya les quede así tubular bueno ahora que ya la tenemos entonces con los alfileres vamos a tomar una medida desde el extremo y desde la parte baja donde vamos a dejarlo por decirlo así la bufanda entonces aproximadamente miro yo aquí siete centímetros entonces debe quedar siete centímetros en todo si en toda la parte baja siete centímetros porque no menos porque al final aquí le voy a hacer un dobladillo que puede ser de uno o un centímetro y medio entonces me quedaría justa la medida que necesito desde la orilla hasta la bufanda listo entonces siete centímetros lo ajustamos con alfileres luego podemos hacer puntada recta o también festón que queda muy bonita en las dos bufandas y tanto en la de la parte delantera como la parte trasera bueno yo les voy mostrando para que vayan viendo cómo van quedando las piezas entonces miren en los dos ya puse la bufanda a siete centímetros para que me quede parejo y empiezo a coser si pueden hacer diferentes puntadas como les indico yo voy a hacer la que es la recta la continua dejando aproximadamente bueno aquí lo puse muy cerca demasiado cerca dejando aproximadamente unos 5 milímetros de la costura 5 milímetros de aquí aquí 5 y acá también 5 y lo vamos a coser por todo por todo por todo ese por toda esa pieza los dos bueno aquí ya lo cosí no les voy a mentir no les voy a engañar y lo hice a máquina no porque no pudiera hacerlo y ustedes lo van a lograr también sino por factor tiempo si me pongo a coserlo a mano no les alcanzó a compartir el viernes sí entonces por eso me tocó pasarles rapidito la máquina para que me rinda y pueda hacer otras cosas del trabajo entonces miren aquí ya está toda la pieza y allí no se alcanza a ver creo que está muy cerca la cámara ya les voy a alejar para que vean la pieza bueno así queda entonces ya completa la pieza entonces la bufanda el gorro aquí está este que toca aplanarlo bien para que quede bien organizado o si quieres lo aplanan hacia abajo también miren que ahora mirando es una opción también aplanarlo hacia abajo si miren queda perfecto y cuando cosamos entonces nos va a quedar la pieza como la necesitamos vean pueden hacerla como les estaba indicando como abollonarla o ponerlo hacia abajo e igual se ve bien si se ve bien terminado que voy a hacer ahora ya tengo las dos piezas listas la guata también lista ahora lo que voy a trabajar es los ojos y la nariz que esta vez la voy a hacer diferente vuelvo a acercar la cámara para mostrarles cómo lo voy a coser bueno aquí tengo los ojos voy a empezar entonces a coser en puntada festón por todo el contorno para unir las dos piezas listo que corresponden a los ojos y lo mismo voy a hacer con la nariz la tengo aquí a un lado en color naranja entonces coso por todo el contorno y voy a rellenar un poquito pero un poquito con el algodón de relleno no es mucho porque no necesito que queden tampoco muy llenas solamente es para darle efecto de volumen es coso por todo este contorno esto si debo hacerlo a mano por más que quiera tonto hacerlo a máquina no queda igual la puntada entonces vamos a ir adelantando este trabajo bueno algo que debo aclarar de pronto para las personas que son nuevas y no y no han llegado a realizar este trabajo la puntada se llama festón yo dejo aproximadamente 5 milímetros entre puntada puntada y también 5 milímetros de arriba abajo se hace como una argolla es muy sencilla la verdad se trabaja muy rápido con este tipo de puntada entonces me gusta utilizarla mucho la verdad entonces continuamos voy todo el contorno en la parte baja coso una parte relleno un poquito recuerden y luego sello con la misma puntada porque permite hacerlo bueno aquí ya la terminé de coser entonces lo que voy a hacer ahora es tomar un poco de algodón de relleno ponerle el algodón listo que no recuerden que no vaya a quedar súper lleno solamente es para darle un poquito de volumen solo un poquito y sello miren que aquí tengo aún la aguja y el hilo porque lo que hago es que continúo y listo lo mismo hago con la nariz y 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 que no se tuerza aquí lo que tengo son dos hebras de hilo las introduje las dos hebras las llevas al extremo le hice un nudo o sea que en total quedaron cuatro no uso hilos especiales es hilo normal de costura si ustedes quieren pueden utilizar hilo para bordar que igual les va a quedar muy lindo entonces lo voy a poner por la parte de atrás el nudo para que no se vaya a notar y voy a hacer una puntada recta pero intermedia y esto no va a ser continuo sino intermedia uno si uno no uno si uno no y eso va a permitir que yo partan dos por decir así los ojos lo voy a hacer con puntadas aproximadamente de unos 5 y unos 5 milímetros hasta llegar al otro extremo y anudo en la parte de atrás y i i i i bueno como esta expresión va a tener los ojos y la nariz va a ir sobre ellos así entonces debo mirar dónde van a ir la expresión de mis ojitos cierto las lo que tiene que ver con el ojito como tal lo voy a ubicar lo más cerca así y aprovecho y coso los botones de una vez miren que aquí ya los tengo ubicados entonces yo a mí me gusta ponerlos cerca cerca como si fueran bisquitos pero es que quedan muy bonitos en lo personal me gusta mucho voy a coser aquí tengo el hilo todavía atrás que fue donde lo anude y voy a coser de una vez el botón y 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 así quedan entonces los ojos, esta es la parte de atrás, así quedan adelante con los botones ahora voy a ubicar en el centro, puedo mirar que me quede bien centrado debe quedar a 25 centímetros las líneas negras, las de los ojos y entonces aquí voy a sujetar, voy a sujetar con alfileres porque voy a coser la pieza al cuerpo por decirlo así, a la cabeza ya del muñeco de nieve entonces esta va a ir en la misma puntada, en la puntada festón que hice en todo el trabajo en esta misma, lo voy a poner listo, ella va a ir así, luego de que cosa este entonces pongo la nariz y el mismo proceso, coso con la misma puntada lo bonito de este por ejemplo es que va a realzar el tono yo utilicé un tono naranja para coser la nariz más fuerte que el color de la tela entonces me va a realzar la nariz y lo mismo hago con los ojos, luego haré unas cejitas en la parte superior con color negro así como hice acá y también por consiguiente una sonrisa listo, entonces vamos a empezar a coser, si quieren para ayudarse, si no quieren poner alfileres pueden utilizar un poco de silicona caliente para que se sujete y luego pasa la costura ¡Gracias! 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 Bueno, así ya quedaron los ojos, ahora voy a poner la nariz lo voy a poner igual, sujetarlo con alfileres y luego vamos a proceder con el hilo en mi caso utilizo un hilo de un color más fuerte si ustedes quieren pueden hacer lo mismo o utilicen del mismo color ¡Gracias! 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 se ve como se une con esta puntada queda muy bien presentado también y ahora lo que voy a hacer es la marca de las cejas y la sonrisa esto lo pueden hacer en las dos caras del cojín si quieren animarse a hacerlo como cojín o del cubrecillas y aquí las cejas las voy a hacer muy pequeñas muy delicadas no van a ser muy grandes este es un lapicero termoborrable que ya les he mostrado en otros vídeos este con el calor se quita solamente estoy haciendo la marca de las cejas puedo corregir si me equivoco también creo que allí quedó una más corrida que la otra y con calor puedo borrar esta marca si de pronto está mal voy a hacer puntada una puntada recta en esta si es continua creo que ahí se ve sí y la sonrisa también voy a hacerla lo que pasa es que en ella no sé si de pronto me pongo un poco un poco creativa y les hago una sonrisa un poco más loca creo que de pronto lo voy a hacer así el bolígrafo no quiere marcar muy bien pero bueno entonces voy a marcar y voy a mostrarles cómo se va a ver la sonrisa de este muñeco de miel bueno aquí pueden ver la marca si ustedes pueden hacer lo mismo es como una culebrita tienen aproximadamente la misma distancia de un lado al otro para que les quede un poco más parejo las cejas en la parte superior busco el centro y hago como unos unas líneas si es unas líneas en caída y la aguja y el hilo el hilo pase doble si pase doble hilo por el orificio y lo que hago es luego unirlas y hacer el nudo o sea que en total me van a quedar cuatro hebras y lo normal si yo utilizo hilo normal ustedes pueden comprar de muñequería de zapatería la que ustedes prefieran yo utilizo normalito pero de buena calidad listo entonces voy a empezar a introducir la aguja acá en este extremo con el nudo y voy a empezar a hacer puntadas similares a las que hice en el ojo vamos a ver si allí me capta si ahí me capta la cámara entonces vamos a empezar a pasar la aguja una así y una no así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí se ven los ojitos, las cejas las hice en puntada continua, ya en los extremos de la sonrisa le puse unos botones, ahorita yo les acerco para que lo vean bien. Pero entonces ahora lo que sigue es ya poner la guata en la pieza. Las personas que no quieran poner guata está bien, no hay problema, lo que pasa es que la guata le da más cuerpo. Entonces cuando lo coloquen sobre la silla, cuando lo coloquen en el cubre, les va a quedar mucho mejor. Si de pronto en algún momento tienen alguna clienta o cliente que les dice, ah es que yo lo quiero un poquito más económico, entonces la idea sería planteárselo sin guata. ¿Listo? O ustedes ya me cosean. Normalmente yo les compartí un video, nosotros les compartimos un video de ustedes cómo pueden sacar los costos de sus productos cuando quieran vender. Si son para ustedes, les recomiendo ponerle la guata. Si es para vender y quieren abaratarlo, entonces quítenle la guata. ¿Listo? Les va a ahorrar tiempo y también el ahorro del material. Bueno, no hablándoles más, aquí tengo, recuerden que inicialmente les mostré, entonces esta es la guata. Voy a poner este hacia abajo, aquí queda oculto el trabajo, por eso también les recomendaba guata forrada, porque menos, 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 menos se puede traslucir de pronto algo el trabajo. Sujetamos con alfileres toda esta pieza, la vamos a sujetar con alfileres para que nos quede exacta la guata como queremos. Y les voy a mostrar que ya en la, que es la de la parte de atrás, ya la cosí, la adelanté un poquito ya a máquina para trabajarles un poco más rápido, que ustedes vean, alcancen a ver el video este fin de semana, entonces si les adelanté un poquito, miren, acá tengo la de la parte de atrás, listo, ya está la guata, aquí la cosí, en esta ocasión me tocó coserles a máquina porque no tenía el tiempo suficiente para coserles a mano y poderles compartir el fin de semana, entonces así les queda, miren, la guata le da mucho más cuerpo a pesar de que el fieltro es grueso, el fieltro es una tela que es gruesa, que tiene muy buen cuerpo, la guata les hace ver mucho mejor. Entonces voy a sujetarlo con alfileres, recuerden, puntada festón pueden hacer aquí para que cosan mucho más rápido porque esa parte no se va a ver, entonces voy a sujetarlo y a coserlo. Bueno, así queda, miren, ya quedó ajustado, lo que les digo, con tiempo ustedes lo pueden bastear, también se le dice bastear, sujetarlo con los alfileres o también hacer la puntada festón más amplia, ¿sí?, para que puedan unir toda la pieza y ahora lo único que queda entonces es unir la cabeza, por decir así, la parte de adelante con la parte trasera, entonces ponemos derecho con derecho juntos, vamos a sujetar con alfileres que nos concuerden también, por ejemplo, la bufanda, el sesgo del gorro, todo organizado muy bien y luego pasamos entonces la puntada y nos queda listo, listo, se puede decir que este cubre sillas. En la parte baja, se me olvidaba, antes de que pronto se me vaya, se me olvide, le hacemos un pequeño dobladillo, ¿listo?, para que quede bien terminado y ahí sí nos va a quedar muy bonito este trabajo. Bueno, así queda cosido, miren, en la parte superior todo es, la costura aproximadamente es a un centímetro, en la parte inferior, 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 el dobladillo que les dije es de un centímetro y medio aproximadamente, le voy a dar vuelta, para que ya ahora veamos cómo queda entonces este cubre sillas, miren que empatan las, el gorro, lo que más se pueda es que quede empatado, que quede bien bonito, listo, listo, muy bien, entonces así queda el cubre sillas, si por ejemplo, este es de muñeco de nieve, si quisieran hacer por ejemplo el Santa, podrían hacer exactamente lo mismo, solamente que este sector, la parte de adelante sería color durazno claro y harían la forma de las barbas y el bigote, aquí en la parte superior derecha les dejo un video que hice el año pasado de un cojín navideño de Santa, entonces ese les puede inspirar cómo realizar la parte de adelante, y este también puede ser un cojín, pueden poner en la parte baja un cierre y sería un cojín, pero hay que reducir un poquito las medidas, un poquito, a no ser que ustedes tengan unos asientos muy grandes y quieran un cojín grande, entonces este es perfecto, les quedaría muy bien, miren que queda con mucho cuerpo, al finalizar voy a tomar la foto, les dejaría al final ya como se ve exhibido en una silla, sino que en ese momento estoy en el taller y aquí no tengo sillas de normalmente las que utilizamos en el comedor, listo, entonces así les queda este trabajo, espero que les guste mucho, que sea de ayuda, que lo pongan en práctica, que si van a poner esta idea a la venta, por ejemplo, que ustedes vayan a vender, que vendan muchísimos, que este es el momento y la época para que ustedes puedan hacerlo, ah, si por ejemplo es un reno, pónganle cachitos aquí y les quedaría entonces un reno, si es un pingüino le ponen la pieza negra al fondo y blanca al frente, esta es una idea que es la verdad muy sencilla, no es costosa, la verdad no es muy costoso, de pronto a veces me escriben que se les dificulta las telas, pueden utilizar rojo o otro tipo de tela, porque como este va con guata, entonces pueden utilizar otras también, listo, quiero agradecer muchísimo a mis miembros del canal, que la verdad el apoyo ha sido mucho de los miembros del canal durante todo el año, a mis estudiantes que realizaron el pesebre navideño conmigo hace dos semanas, muchísimas gracias por el apoyo, a todas ellas, mil y mil gracias a los que mañana o el sábado, el sábado van a tener clase de nuevo conmigo, les agradezco el apoyo y la confianza a todos, absolutamente a todos, a todas las personas que nos ven de todo el mundo, mil y mil gracias, Dios les bendiga, nos vemos en un próximo video, aquí en su canal, Arte en tus manos. Gracias. 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 Gracias.